Fusbaleros, como cada semana y en esta ocasión el último del año, hacemos un recuento de los 10 mejores goles que nos dejó esta semana en las 5 grandes ligas de Europa. Empezamos este recorrido en la Premier League, Mohamed Salah marcaría este buen gol el pasado viernes en el empate a 3 entre el Arsenal y el Liverpool. Con regates incluidos, Salah sacaría un zurdazo imposible para el guardameta rival. Para el puesto número 9 seguimos en Inglaterra, pero esta vez para revisar el gol de Taquito de Lingard en el empate a 2 del United ante el Burling. El inglés marcaría de esos goles que no vemos todos los días, pero que nos gustan a todos. Para la posición número 8 no nos movemos de la Premier, esta vez volvemos al encuentro entre el Arsenal y el Liverpool. Mesut Ozil marcaría este golazo, quien tras una buena combinación el alemán definió por encima del cuerpo del golero. En la posición número 7 nos vamos a España, en el clásico mundial Madrid-Barça, un gran traslado del balón por parte de Rakitic y una buena combinación entre los culés termina con el primer gol del pistolero Luis Suárez en el Bernabéu. Seguimos en este apasionante recorrido y en el puesto 6 volvemos a la Premier League, donde este pasado sábado Juan Mata marcaría este golazo de tiro libre en el empate a 2 entre el United y el Easter City. Entramos a los últimos 5 mejores de este año y para ello seguimos en la Premier, si lo sé, demasiados goles de la Premier, pero que le vamos a hacer ante la falta de partidos en estas fechas. Coutinho marcaría este tremendo golazo en la goleada de Liverpool al Swansea, un derechazo que dejó sin reacción al guardameta rival. A partir del cuarto puesto nos delictaremos con dos golazos de tiro libre y el primero de ellos lo marcaría Steven Difford a favor del Burlen, quien empató a 2 ante el United, un derechazo impresionante que pese a la gran estirada de De Gea, ese balón tenía destino de Red. Y llegamos al podio de la semana y para el puesto 3 de este top nos vamos al calcio italiano, donde Gastón Ramírez marcaría este impresionante golazo de más de 40 metros de distancia a favor de la Sampdoria, quien perdió ante el Napoli. Para el puesto 2 de esta semana nos vamos a la Liga 1 de Francia, donde tras esta gran corrida de Mbappé, Cavani se mandaría este golazo de Taquito en la victoria del PSG ante el Caen. Y para el ganador de esta semana nos vamos a Brasil, si lo oíste bien, a Brasil. Ahí Neymar Junior en un partido benéfico se inventaría esta joyita de gol que dejó impresionado a más de uno. Fútboleros, estos han sido los 10 mejores goles de la semana, cuéntame, ¿cuál fue tu gol favorito?